Declaración institucional del presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa por la trascendencia del momento, el reconocimiento del Estado palestino. Un territorio con los límites de 1967, sin cambios que no sean aceptados por las partes. El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital. Y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. El presidente del gobierno ha anunciado que la decisión se toma por justicia histórica y para contribuir a la paz. El reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo, al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal rotundo a jamás, que está en contra de la solución de los dos Estados. Sánchez ha avanzado que España apoyará las reformas de la Autoridad Nacional Palestina, buscará la cooperación con los países árabes e impulsará una conferencia para avanzar hacia la solución de los dos Estados. Hago un llamamiento, una vez más, a un alto el fuego permanente, a la entrada de ayuda humanitaria y a la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de jamás. La decisión que toma el gobierno, según ha explicado el presidente, se asume por responsabilidad en la búsqueda de la paz y la seguridad entre todos los pueblos. Actuamos conforme a lo que se espera de un gran país como es España. España reconoce ahora a Palestina a la vez que Irlanda y Noruega y se suma a 140 países que ya lo habían hecho.